Hola a todos, bienvenidos a Estilo Propio. En el programa de hoy les vamos a mostrar todas las novedades y tendencias en arte, diseño y arquitectura, a nivel local y a nivel internacional. Quédense con nosotros y disfrutemos de esta media hora de Estilo Propio. Estilo Propio A continuación, Cúbica nos presenta una casa totalmente renovada. En la siguiente nota vamos a ver el diseño y el confort de los dormitorios. Hola, yo soy Matías Padilla, diseñador de Cúbica, y hoy vamos a mostrarte la tercera parte del proyecto de diseño, equipamiento y decoración que realizamos en el barrio odontológico de San Pablo. El dormitorio matrimonial se nos presentó como un verdadero desafío, ya que debíamos refuncionalizar un mueble realizado en Durlock que no terminaba de cumplir su función. Para esto agregamos una placa para el TV con sus respectivos estantes que permiten ocultar cables y enchufes. Además generamos una columna de guardado con puertas ciegas y vidriadas que se acoplan a las cajoneras bajo del módulo. El respaldo se planteó con placas acolchonadas revestidas en tela que abarcan toda la pared cabecera y colocamos dos cuadros horizontales que las complementan. Además, a las mesas de luz les dimos un importante toque de diseño y funcionalidad, combinando espacios de guardado abierto, cerrado y cajones. El dormitorio cuenta además con un sector de escritorio y minibar que se diagramó con líneas muy puras que van transformándose de una placa de fondo a un apoyo y rematan en una pared vertical que contiene el frigobar de un lado y hace de apoyo al escritorio de vidrio tonalizado hacia el otro. La melamina utilizada para este dormitorio es de tonos grises y una beta bien marcada que se contrasta con el rojo de algunos módulos y con el aluminio de cantos, patas, perfiles y manijas. Por último, el vestidor y un antevestidor completan el dormitorio. En este último se generó una columna para el guardado de calzado, un espejo vertical de pie y un cómodo banquetón. En el cuarto juvenil readaptamos un mueble existente de guardado y apoyo para la TV y generamos nuevos espacios como el sector de escritorio y maquillador que conjuga estantes, espacios con puertas, cajones grandes y pequeños, espejo y otros elementos, como este mueblecito zapatero bajo de la ventana que a su vez sirve de asiento auxiliar. En la pared cabecera se armaron una serie de cubos cerrados tipo bibliotecas y debajo un respaldo circular entelado con un fino capitonero. Además, una mesita de luz con un cajón acompaña a la cama de nuestra línea nido con cama marinera auxiliar. Tanto la mesita de luz como la cama son de terminación laqueada con los cantos redondeados y el resto de los muebles en melamina blanca semi-mate con lila satinado. La decoración de este dormitorio también fue propuesta y cuidadosamente seleccionada por Púbica, desde los almohadones y pies de cama hasta los cuadros y objetos. Finalmente en los baños, que ya se encontraban totalmente equipados, intervenimos para dar vida a los espejos, con detalles y guardas de vitrofusión que aportan forma y color. Espero que hayan disfrutado de nuestros trabajos y los esperamos a conocer nuestro showroom en calle San Juan 934. Muchas gracias y hasta la próxima. Quiero agradecer a Canepa Peluquería por el look de hoy. A las chicas de las luces que ya tienen toda la nueva colección en Galería La Gaceta Local 14. Y un agradecimiento como siempre muy especial a Púbica por cedernos este espacio para grabar el programa el día de hoy. Country La Reserva es un emprendimiento pensado para vivir a tan solo 10 minutos del centro, con todos los amenities que siempre soñaste, seguridad perimetral, cancha deportiva, solarium, tisina y muchísimo más. Todo esto en Ruta 9, kilómetro 1303 Los Nogales. Comercializa Patricia Schillman y asociados. Comercializa Patricia Schillman.